Era una noche perfecta, la fiesta estaba empezando Te vi bajar la escalera, creo que ya me estás gustando Te puse un tema bonito, pa' que tu cuerpo bailase Cuando llegaste a la pista, una nota me mandaste Aquí está, la envidia de todo CJ y José, el original Tú eres loco Ramón ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que me salga? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Vacílala, menor ¿Cómo has quedado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? Aquí está, Team Odioso de Ciudad Bolívar Esta noche, yo quiero decirte, que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva, que hasta siento celos ¿De quién te mira? Hoy te trae rosas, quiero con sus pétalos llenar este inmenso momento Si supieras mi amor, lo feliz que hoy me siento Oye, bebé Oye, bebé Toma mi mano Dame tu mano, yo quiero abrazarte Discúlpame, si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras No es que no te quieras, te lo juro mi amor Son pequeños olvidos, tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Yo sé Que el tiempo ha pasado de momento Yo sé Que los años te han dejado Sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas Tantas he estallado hasta rabiar Aceptando mis cortazas Para luego recapacitar Y volver a perdonar Mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo Su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se da fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pensaba su adiós Que si llevará el punto Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Y desde ya El verdadero show De los profesionales Team Odioso De Ciudad Bolívar Escuchas Mezclas en formato HD Con DJ José El original Tazinada Bebé Un anochecer En el mes de abril Fue la historia No eres loco Ramón Y te vi brillar Solas frente al mar Tan hermosa Oye bebé Algo de fuego había en tus ojos Algo de fuego había en tu cuerpo Salsa peine pa' fuera Me dejé llevar Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego había en tu cuerpo Que nos llevó Que nos llevó Hasta la locura Mujer prohibida Amor de otro Y es que me arrastras Hacia la locura Del cielo al infierno De tu cuerpo a la luna Amor de tonto Mujer prohibida Amor de otro Y es que me arrastras Hacia la locura De tu pecho a la luna Del mar a tus ojos Amor de tonto Rescata ¿Quién iba a pensar Esa historia azul De novela? Iba a complicar Tu felicidad Y la mía Algo de pena Bien tus ojos Algo mojaba Tu mirada Mujer prohibida Amor de otro Y es que me arrastras Hacia la locura Del cielo al infierno Del mar a tus ojos Mujer prohibida Amor de tonto Amor de tonto Mujer prohibida Amor de otro Y es que me arrastras Hacia la locura Del cielo al infierno El mar a tus ojos Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Dime ¿Cómo olvidarte contigo? ¿Cómo arrancarte de mí? ¿Cómo evadir tu recuerdo? Dime ¿Cómo alejarme? ¿Cómo esconder este amor? ¿Qué estás 100% por ti? ¿Qué es algo que llevo por dentro y pasó las fronteras de mi corazón? ¿Qué es algo que me arrastra a ti? Que aunque vaya con otra yo pierdo el control Oye, bebé ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco estoy? Te tengo en mi mente tu foto en mi llavero Y en mi pecho tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me canto estrategias A tu lado quiero estar y yo A nombre de nuestros patrocinantes Producciones Richard Coa El Rincón Musical de Tico Memes Mix Tu página minitequera Producciones DJ Befe El más creativo Tal vez te vi Quererte más Oye, bebé Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Cero aventuras Cero mujeres Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Me pido problemas El que yo me voy a hacer Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problemas Que yo me busque Sin tu amor Team Odioso de Ciudad Bolívar DJ Cristóbal Alex Sánchez Cabellos rubios, tan brillantes como el sol Ojos azules que brillaban con amor Cuerpo pequeño que podía dominar Que con mis brazos arropaba yo su cuerpo Mi pelo gris apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba, ella es más joven que yo Sus diecisiete abriles puros e inocentes Hizo que la gente destrozara nuestro amor Por ser tan niña, sus padres se enteraron Y todo acabó Juzgaron en mi edad una falsa información Pues para mi edad, está en el corazón Por ser tan niña, fue mía Y aunque ahora ya no puede ser Yo le enseñé el amor, la convertí en mujer Y para siempre está, aquí en mi corazón Y nadie gritará, que espere por su amor Vuelve mi niño No, este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Oye, bebé Yo solo puedo darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Sin embargo junto a él como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que así te quema Como fuego entre tus sueñas Y el amor me lo compras a mí El Team Corioso De Ciudad Bolívar DJ José El original Es un DJ de alto calibre Salsa peine pa' fuera Que voy a ser sin ti Cuando te vayas Que voy a ser sin ti Cuando no estés Y van a caser a anclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a ser sin ti? ¿Qué voy a ser sin ti? ¿Qué voy a ser sin ti? Cuando me encuentres solo Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Oye, bebé Abrázame Dime que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Te muéstrame Que el fin no se camina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a ser sin ti? Cuando amanece el día Te voy a ser sin ti al despertar Mis manos apretarás a tu ausencia Te voy a ser sin ti, mi amor Si te amas Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres al que no eres prohibida para mí Yo no lo esperaba No sé cómo sucedió Y el corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame y seré tu amigo Háblame y seré tu amigo Está pinchando DJ José El original Es un DJ de alto calibre Yo no lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumbo alguna vez La soledad y el destrío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Salsa peine pa' afuera Cuando estás hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Cuando en tu oficina Consume la rutina Dime si piensas En mis caricias Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Me citan y en tu llorar Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Nacimos para estar así El uno con el otro Apareciendo junto a mí Y despertando yo En tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todos sin hablar Decimos todos sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Iluminando las estrellas Con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Probándole a la noche Probándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Los cómplices que en el amor se perdieron Team Odioso De Ciudad Bolívar En las mezclas En las mezclas DJ José El original Es un DJ De alto calibre Te estás pasando un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mi Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido No son por nada Pero sube aguantarme Porque solo eran Cuantas más Y es natura Que el corazón Siéntase los de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos y rabia Porque yo he descuidado El cariño El cariño que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro que no DJ DJ Cristóbal Alexander Sé que estás pasando un mal momento Piensa que aún podemos Olimar A veces es difícil Yo lo entiendo Pero el amor Pero el amor Pero el amor Nos va a ayudar Yo también me he sentido El cariño El cariño que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro que no Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar En tu mar Tu amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Tesoro mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Este amor no te conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo Para pensar lo mejor Que has meditado mucho Sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide tus caricias Tu cuerpo Tú entregaré tu sonrisa Y tu sonrisa No puedo Un día sin tu amor Un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Nunca podría olvidarme Sé que no Nunca podría olvidarme Un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Sé que no No quiero vivir si no No quiero vivir si no estás aquí Devuélveme Sé que no De que no Tu amor Ya podría olvidarme De que no Lograría frenar estas ganas De estar siempre a tu lado De que no Ya podría olvidarme De que no Imposible entender ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me dejaste? De que no Yo podría olvidarte De que no Borraría jamás De mi mente Los momentos De pasión Que vivimos